Hola, buenas Aquí estoy de nuevo Con otro timo de esos que hay por ahí por la red Bueno, seguro que muchos ya visteis el tema de lo de los mil anuncios Ya habéis visto los vídeos, ahí ya podéis daros una idea De cómo está el panorama Y eso es todos los días, eso es seguido, seguido, seguido Un día, otro día, otro día, otro día Pero bueno, ahora lo que hago es bloquearlos Y ya me olvido Pero bueno, yo lo que me trae aquí es otro timo Más de la red Y en este caso es un correo electrónico Ni lo imprimí, ni hice nada de eso Porque no tiene sentido Gastar papel y... Os lo voy a explicar brevemente Y lo vais a entender muy fácil Me ha llegado un correo electrónico A... El correo que yo miro habitualmente Del canal Y en ese correo electrónico Nos ha llegado una comunicación Exactamente igual, 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 igual Que una factura eléctrica de Endesa En nuestro caso, es de Endesa Ponía arriba el membrete, la dirección Todo, o sea, parece realmente una factura de Endesa Pero no es una factura de Endesa Es una factura de que te la endosan Como lo pinches el link La cagás Lo voy a decir Monerías Eso, era de Endesa ¿Y qué era lo que ponía esa factura de Endesa? Pues eso, tú lo abres el correo electrónico Y dices tú Pues... Bueno, en nuestro caso Pues puede ser o no De Endesa Podemos ser clientes o no Pero te fijas O sea, me he fijado en una serie de parámetros del correo Y realmente Es lo que os digo Parece una factura de Endesa Parece una comunicación de Endesa El texto y todo Está perfectamente hecho Con una nomenclatura española Con el... No tiene palabras raras Está muy, 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 muy conseguido Solo Que en nuestro caso No somos clientes de Endesa Así que... Y lo que ponía era Pues los datos todos de Endesa La fecha La salida donde la remitieron Y nos indicaba Que se había hecho un cobro irregular Por parte de Endesa Que se habían equivocado ellos Y nos habían cobrado El doble de una de las facturas Que era... En nuestro caso ponía Que eran 117,39 euros Y que nada Que lo teníamos muy fácil Para recuperar el dinero Que lo único que teníamos que hacer Era pinchar en el link Que viene en el correo electrónico Con lo cual Si pinchas en el link Que viene en el correo electrónico Allá va En todos los datos Y... Puf Luego Yo pienso que aquí Vale Seguimos desprotegidos Completamente Además Cuando hay un montón de plataformas De correos electrónicos Y demás Como los Gmail Y como los Hotmail Y de Microsoft Y que canalizan Todos esos correos electrónicos A través de sus plataformas Y nos los hacen llegar A nuestros correos electrónicos Y lo mismo Que aguantamos Todos los anuncios Gratuitos Que ponen estas empresas Que ahora ya no se sabe Si cuando algo llega Al correo electrónico Realmente O es un anuncio O realmente Es un correo electrónico Nuestro Porque te lo ponen De una manera Que la lían Bueno Claro Igual que en muchos sitios Igual que aquí Ponen anuncios Pues para Para intentar sostener Sostener el canal Pues ellos Pues nos meten anuncios A través de los correos electrónicos Pues lo mismo Le cobrarán Me imagino Que a las plataformas Que nos envían los anuncios De gafas De todo Bueno Un poco de todo Con lo cual Ya sabéis En nuestro caso Ha sido Endesa Ha sido una factura De Endesa Si os viene Cualquier correo electrónico Que aunque parezca Que es real Incluso Aquí una vez En una ocasión Un cliente Nos trajo un correo electrónico Que era de la guardia civil Donde decía Que había que poner Una publicidad En no sé dónde Y que eran de la guardia civil Que también era falso Luego Eso está al orden del día Luego Os dejo el vídeo Para que lo tengáis Ahí en En la oreja Y nada Ya os digo Nos llegó Un correo electrónico Completamente normal Desde un correo electrónico O sea Desde un email Que también hacía referencia A Endesa O sea Con lo cual También puede ser De Endesa Luego yo es lo que Os recomiendo Que ahora mismo Ante la impunidad De las redes Si os llega Un correo electrónico Donde dice Que Tenéis un cobro Que han realizado Un doble cobro De una empresa De la compañía que sea Nosotros ya os digo Ha sido Endesa Pero puede ser De otra cualquiera Es que os pongáis En contacto con la compañía Y que habléis directamente Con los Con los Con la gente Que informa De esa compañía Para que Nos Cercioreis Que O nos cercioreis Ahí que se quede Sin datos Y probablemente Si tu teléfono Pagas con Bizum O pagas con algún tipo De plataforma Telefónica Que te limpien Los datos todos De la tarjeta Y que te limpien El dinero que tengas ahí Vale Bueno pues Que lo sepáis Cuando os llegue Un correo electrónico De ese estilo Tenéis la opción De llamar Antes Cercioraros Llamar a la empresa Merece la pena Para preguntarle Oye mira Me llegó este correo Si vosotros creéis Que os han cobrado Doble Revisar eso antes No Porque os digan Que os han cobrado Doble Os van a devolver Nadie os va a devolver Nada Menos si no os lo ha cobrado Y aunque os lo hayan Cobrado doble Habrá que justificar Como ha sido ese cobro doble Vale Así que pues nada Os lo dejo ahí Para ayudaros Y que sepáis De esta Tampoco ha colado Pero me las han metido De otras No vais a creer Que Yo no soy Invulnerable Así que Nada Os dejo ahí El panorama Y espero que lo veáis Y eso Cuando os llevo Un correo electrónico No emocionaros Que me van a devolver No Que no te van a devolver Que como sea un pichín Te llevan todo O sea Así que Pues nada Espero haberos ayudado Otro día más Y ya os digo No descansa ni en verano Así que Nos ha llegado en agosto Ay señor Bueno Pues nada Hasta luego Adiós 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 Adiós